Don Pepe, que bueno que ayer usted nos estuvo escuchando, porque me da la oportunidad de refrescar parte de lo que dije brevemente. Y es que, como en el derecho a veces se utilizaba mucho la expresión de la legítima sospecha, el hecho de que ustedes hoy, aunque las condiciones del trabajador de hoy son diferentes a las de 1886, pero siempre las luchas van a estar ahí. Y hay un tema que inquieta mucho a los trabajadores. Y ahora ustedes, por ejemplo, en ese acto de ayer, muy emotivo, que tuvieron la participación activa del gobierno, uno se pregunta, ¿qué han planteado ustedes y qué ha planteado el gobierno cuando en ese debate, ese diálogo tripartito que ustedes forman parte, se habla de la cesantía? ¿Qué han planteado ustedes y qué ha planteado el gobierno de que el trabajador dominicano hoy tiene que sacar de sus bolsillos más dinero para pagarle a los médicos de diferencia, porque el sistema, el plan básico de salud, cada día le cubre menos? Y cierro mi pregunta con lo siguiente, ¿qué se ha planteado, qué han planteado ustedes y qué ha planteado el gobierno ante la decisión de funcionarios de ese gobierno que ustedes tenían ayer ahí sentado, que violentan las leyes laborales y desvinculan y cancelan servidores públicos y no le dan sus prestaciones laborales? Sí. Comenzando por la primera parte, ¿verdad?, del código y la cesantía. La figura de la cesantía está impuesta como un contrapeso. Y esto hay que decirlo bien, Carlos, y me permito decirlo aquí. Y por la audiencia que ustedes tienen, yo espero que quede, ¿verdad? Hasta señores, yo lo veo hablando de ese tema y nunca han entendido una situación. Y perdónenme, pero no lo han entendido. Mire, la cesantía es condigna a una figura que existe en el código que se llama desahucio. Fíjense que esa palabra, desahucio, a nivel que se usa mucho cuando le dicen a una gente, usted está desahuciado de un hospital, usted le desahucio a un médico, ¿me entiendes? Por eso se refiere a esa figura cuando se habla de desahucio de trabajador. Yo amaneco hoy con el apellido Viral y soy un patrón. Y entiendo que Bernardo ya no debe estar conmigo. Y yo le digo a Bernardo, mire, usted está desahuciado, pase por allá para que le entreguen lo que le corresponde. Usted lo puede venir a buscar en 10 días porque la ley da un plazo de 10 días. Entonces, Bernardo me dice, ¿verdad? Pongo un ejemplo de Bernardo, pero no porque Bernardo es un hombre de mucho dinero económico, ¿verdad? Pero lo pongo. Gracias, Pedro. Se cunde, se cunde. Entonces, entonces, entonces va y dice, y dice, y dice, y dice, pero mire, yo no, yo no quiero irme, yo no estoy preparado para eso, yo me casé, yo tengo hijo, un niño que acaba de hacer. Una nieta, una nieta, una nieta. No, espérese, yo no tengo que explicarle, porque la ley a mí me dice que lo que yo tengo que hacer es, Chávez, pagarle las prestaciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Carlos? Pagarle las prestaciones. Yo no tengo que explicarle a usted. Entonces, eso se llama un poder onímodo, porque no se discute. ¿Se entiende? Entonces, ese es un poder que el legislador le concedió al empresario. Entonces, usted le dice, ahora continúa eso. Entonces, usted tiene el deber de como este trabajador, su única fuente de ingreso es el salario. Entonces, está obligado a pagar la cesantía. Y ahí viene la figura de la cesantía. Entonces, cuando el doctor Rafael Albuquerque, ¿verdad? A la sazón, nuestro asesor laboral permanente, independientemente de cualquier circunstancia, ¿verdad? Asesor laboral nuestro permanente. Hasta siendo vicepresidente de la República. En cualquier gobierno, ¿eh? Y siendo hasta vicepresidente. Es que es una autoridad en esa materia. Nacional, internacional. Y además, es de principio, ¿verdad? Sí. El tema, ¿verdad? Y él le dijo al empresario, pero señores, pongámonos de acuerdo, renuncien al desahucio y los trabajadores, yo les voy a aconsejar que renuncien a la cesantía. No quiere nadie. El empresario dijo, no, porque ese es nuestro único poder sobre ellos. Y no podemos hacerlo, ¿me entiende? Entonces, si ese es su único poder sobre mí, entienda también que en correspondencia con eso, tiene que asumir esa compensación. Entonces, por eso existe esas dos figuras que son complementarias, una de la otra, que existen, están ahí. Entonces, por eso, Carlos, es que cada vez que se habla hacia adelante del presidente, de los empresarios, del presidente que pasó, del que vino, del que tuvo antes, se recalca todo menos las estantías. Hay países, hay que aclararlo. Pero es cierto que el gobierno ha planteado la posibilidad de un seguro de desempleo. Hay que pagar, sí, Carlos, voy ahí. Hay que aclararlo. Esa figura de la cesantía no existe en toda parte. En los países desarrollados, donde hay una estabilidad de seguridad social, como a nivel de SIA, los nórdicos, los franceses, etcétera. Estados Unidos mismo no tiene cesantía. Usted no ve en la película. No, Estados Unidos no tiene ni seguridad social, ni protección social, ni nada. Usted no ve en la película de Estados Unidos. Nada. Está despedido. Usted no mantiene, si no está trabajando. Usted no mantiene. Porque no hay nada de eso, no hay ninguna reglamentación. Entonces, en países así, ni siquiera existe eso. Entonces, el gobierno, el gobierno, el gobierno, Carlos, el ministro de Trabajo, nos dijo a nosotros algo que es natural, ¿verdad? Él nos dijo, mira, la pandemia evidenció, evidenció que el seguro de desempleo es necesario y es verdad. Ahora, ¿qué le dijimos nosotros a él? Siempre y cuando no ponga en juego las cesantías. Las cesantías, tú ves. Y se dejó ahí y por eso ese tema no se tocó más. Y hoy en la discusión está claro para el gobierno que las cesantías no pueden ser tocadas, ¿eh, Carlos? No pueden ser tocadas independientemente de que el presidente vaya al primero de mayo que viene, al que fue, al que pasó y al que tuvo antes, ¿no entiendes? Esa parte no es tocada. En cuanto al tema que me decía... Del que tienen los trabajadores que buscar ahora más dinero para pagar la consulta. Sí, eso está planteado, por supuesto, en la modificación a la ley de seguridad social. Nosotros planteamos dentro de la propuesta que hicieron las confederaciones, precisamente ese es uno de los contenidos fundamentales. El tema del famoso gasto de bolsillos alto que está combinado con el tema de atención primaria, ¿eh? Hay que entender eso también. Porque la atención primaria, entre las cosas que persigue, es precisamente llegar a un nivel de control, ¿verdad? De las enfermedades, de los padecimientos y demás, en el que no sea tan necesario, ¿verdad? El tema de la inversión y el aumento constante del gasto de bolsillos. Pero todos sabemos que aquí muchísima gente, que tú lo ves predicando mucho y que son un revolucionario, se oponen a la atención primaria, ¿eh? Y dicen que la atención primaria debe ser limitada solo a los hospitales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Pepe! Que tú haces énfasis en ese tema. A sector privado y que no debe ir donde los trabajadores tienen los seguros, que no debe ir ahí, ¿entiendes? Porque ellos dicen que el trabajador tiene capacidad de pago. Eso con copia del colegio médico. Al indigente, dicen ellos, ¿eh? Y son revolucionarios también, Pepe. Le faltó un elemento ahí. Revolucionarios más cita leninita. Los servidores públicos que lo desvinculan, don Pepe, sin pagar, los servidores públicos que lo desvinculan sin pagarle sus prestaciones laborales por parte del gobierno. ¿Qué vamos a hacer con esa situación? Mire, le voy a decir una cosa. Solo de la central nuestra, de la CENO, hay más de 3.000 querellas de gente que hemos tenido que someter. Del CEDUS. El ministerio, sí, sí. El ministerio, de gente que, como dicen ellos, desvinculada, ¿verdad? Esa es la palabra, no existe en ningún lado, ¿sabes? Sí, sí. Porque existe cancelación, votar, desahuciar, pero ellos dicen desvincular. Sí, para dulcificarlo. Para que sea menos dura la palabra. Más agresivo. Entonces, están sometidos y hemos ganado varios casos. Pero el gobierno, ¿cuál es la actitud del gobierno con esos casos? No, el presidente Abinader le dijo a sus funcionarios, el que no tenga cuatro para pagar, que no cancele. Él le dijo así. Eso no está basado, Pepe, eso no está basado en una resolución que adoptó el Ministerio de Administración Pública en el pasado gobierno. No. No, no, esa es una acción, una acción más chave, que se aplica. Es más, le voy a explicar esto, para que seamos claros en algo. Mire, usted sabe que un ministro de educación llega a educación, ¿y usted cree que puede inventar con los maestros? No, no puede. No, ¿verdad que no? No, no lo hace. No puede inventar con los maestros, ¿verdad que no? ¿Con quién inventa? Con los administrativos. Con los administrativos, con los consejos, con los mensajeros. ¿Usted cree que se vaya a hacer los públicos y inventar con los médicos? No. Ni con los enfermeros. No. Llame a un lío que no termine nunca. Tienen unos gremios muy fuertes. ¿Entiendes? Va donde la gente que trapea, mensajeros internos, hermanos. A la parte administrativa. Estamos en este país, ¿te entiendes? Estamos en este país. Entonces, la gente, la gente sabe, el puerco no será que en Javilla. Pepe, Pepe, permíteme. Muy correcto. Pepe, me llama la atención para nosotros cerrar la entrevista de hoy. Un tema del que, debo confesar, de conozco lo que se ha estado haciendo en materia sindical. De repente, uno de los sectores más fuertes de la economía dominicana es el turismo. Uno de los sectores que está más en crecimiento, por suerte para todos, es el turismo. Nosotros no creíamos que después de la pandemia tan rápidamente iba a recomponerse el sector turístico. No lo creíamos porque muchos lugares del mundo ni siquiera todavía han logrado que se mire hacia allá para hacer turismo. Sin embargo, aquí ha sido persistente en traer el tema Bernardo Núñez en el sentido siguiente. A pesar de la fortaleza que muestra, a pesar de que, por ejemplo, el cónsul general de los Estados Unidos de Norteamérica en el día de ayer apuntaba que con todas las alertas y lo pendientes que están los Estados Unidos sobre el trato a los visitantes de su país, a República Dominicana, ha habido un crecimiento de más de 3 millones de visitas por año de estadounidense a República Dominicana. Y tomándole la palabra, pudiéramos decir entonces que de 7 millones y pico de turistas que ya están visitando anualmente la República Dominicana, la mitad son norteamericanos. A pesar de todos esos elementos, sigue deprimido el salario, las condiciones a los servidores del sector turístico. O sea, empleados del sector turístico reciben bajo salario, tienen pocas condiciones de trabajo. Me contaba, le contaba Bernardo y me confirmaban otra gente ahora cuando fui, cuando viajamos al interior en Semana Santa para el asunto del operativo de la cobertura noticiosa nuestra. Nos contaban trabajadores de resort, de hoteles. Nos decían que ciertamente en muchos lugares donde ellos trabajan, primero no tienen condiciones de alimentaciones adecuadas. O sea, no tienen condición de, le dan habitación, pero lo asinan. Es una habitación para que duerman 3, 4, 5, 10 en cuartos, que no son los cuartos. Cualquiera cree que van a los resort, que creen que van a los resort. Entonces, en el resort ellos van a tener buena habitación, o sea, van a tener algunas condiciones, por lo menos. Y son cuartuchos que le habilitan hasta afuera del hotel. Son barracas. Hasta afuera del hotel, hasta afuera del hotel. En algunos casos nos dijeron, hey, Salvador, ellos han hecho hasta construcciones fuera del hotel, en las cuales es donde estamos nosotros, sin condiciones ni siquiera de seguridad. Porque para llegar a los lugares tienen que moverse por su propia cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Porque también uno no quiere marcharle a un sector, o sea, uno quiere que las cosas se resuelvan en el mejor marco del diálogo sin afectar al sector. Ahorita hablábamos de un paro que hay en Comidor, en la minera de Cerro Maimón. Entonces, decíamos, pero al mismo tiempo nosotros lo que estábamos haciendo era un llamado al sindicato, al Comidor y al Ministerio de Trabajo, que por favor busquen alguna venencia, algún diálogo para resolver el problema sin que haya un conflicto ahí. Porque ahora mismo, si en medio de todo esto tú te metes en un berenjenal de un conflicto que no tenga fin con un sector económico, necesitando nosotros todos los ingresos que se puedan en términos de Estado y de país, porque hay que pensar como país. Entonces, ¿qué hacer con el sector turístico? Pero, ¿qué ustedes han estado planificando, programando? ¿Cuáles son las informaciones reales que hay? Porque a uno le preocupa. Ahora, yo acabo de llegar aquí, ¿usted sabe de dónde? De una reunión de Cormidón, empresa y sindicato que está montada en el Ministerio de Trabajo. ¿Usted sabe quién está ahí con ellos? El doctor Rafael Abuquer. Ahora, ahora, ahora. ¿Nos estamos aquí? Ellos están allá. Porque yo vine de allá, hacia aquí. Y nosotros fuimos el único medio que ha dado la información. Ustedes dijeron eso, y en este momento está esa mesa, ¿verdad? Tratando de buscar ese conflicto. La salida. ¿De Cormidón? Yo tengo que volver hacia allá. La mina de Cerro Maimón. Ok. Sí, sí, la que nosotros dimos la información. Anunciaron aquí el informe. Pero, nada más se lo digo así, con una referencia para que ustedes vean cómo es la vida, ¿verdad? Una cosa se refiere con otra. Mira, Salvador, mañana, precisamente, Esa es otra cuestión, ¿no? Que tuviste la luz. Mañana, se reúne el comité de salario para ver la tarifa, Bernardo, del sector hotelería. Hotelería y turismo. ¿Qué está en cuánto el salario de ellos ahora? El salario base, 13 mil, 12 mil. Los sectores que nos han dado más brega, nosotros, siempre, son zona franca y sector turístico. ¿Por qué? Porque ellos tienen tarifas especiales. Y nosotros decimos que no hay necesidad de tarifas especiales para ellos. Que eso fue, quizás, cuando ellos estaban en su... Iniciando. Estaban iniciando. Pero Chávez, que ha trabajado esa área, sabe que ya ese sector... Está lavando oro. Se ha estabilizado tanto ya. Es que yo pienso, mire, yo estuve en un... No, y el concepto de Maquel, también, ya sabes justamente la base de la zona franca en el país. Espéreme, vamos por partes. Tú no me le puedes poner un mínimo de una pequeñita empresa, un hotel. Mírame, yo estuve recientemente en un hotel de la zona este, en uno de los hoteles nuevos y de los hoteles más pomposos. Y de verdad que me quedé de una pieza, porque le pregunté a una chica, una de las empleadas me había dicho que el hotel pagaba bien por encima del promedio de la zona, Capcana. Y le pregunté a la chica, ¿cuánto tú ganas? Ella era una hoste, en la recepción de un restaurante. Me dijo, me pagan bien. Digo yo, ¿pero qué es bien? Y me dijo, 14 mil pesos. Y entonces, en medio de esa pompa, en medio de esa pompa y de todo el sector que crece, yo me sentí tan ridículamente mal. ¿Y cuántos días yo tengo que llenar solo aquí? Mal. Ellos están más que porque ellos, por el tema del impuesto legal, la propina legal. ¿Viene de dar algo más? Evidentemente, al mes de venga algo más. Compensa, ¿no? Pero yo pienso que el que tiene que darle vergüenza, no al dominicano promedio, al dueño de hotel, al presidente, a quien sea que vaya a cortar una cinta en un hotel, y le digan que todo ese lujo, que toda esa magia, que toda esa belleza, que todas esas piscinas y demás, le pagan a su trabajador 14 mil pesos. Son menos, a nivel que son menos de 14. Y no debería ser así, por una razón muy sencilla. No debería ser así, porque el personal contratado por los hoteles es probablemente el personal más eficiente. Y trabajan. El personal, o sea, no se trata simplemente de que cumplan un horario duro, rígido, es que cuando terminan de hacer una cosa, se van a hacer otra. Es que en los hoteles nadie se sienta, en los hoteles nadie se sienta. Pepe, ¿qué hacer ahí? Sí, entonces, ¿qué me dicen? Muchos empleados, ¿verdad? Porque no tenemos organización dentro. Entonces, ellos lo que dicen a uno es, Pepe, el trabajo de aquí se conforma, ¿tú sabes con qué? Con que esto esté abierto y tenga mucha gente, ya. Con eso nosotros estamos bien, aunque el salario no sea bueno. ¿Por qué? Porque estamos en la propina legal. En la propina legal. Y en la propina voluntaria. Y la voluntaria. Porque como el dominicano, ¿sabes? Trata, es como se llama, amable, dulce. No. Parten de eso, pero. ¿Y si son dos dólares mejor? Pero estratégicamente, yo digo lo que está diciendo Salvador, la preocupación está, señores, en que al final de la vida laboral, cuando a esa gente le toque un retiro, le toque cesar, entonces van a pensar, yo no pude nunca acumular nada, yo no pude acumular nunca nada, ningún derecho, yo no tengo nada al final. Entonces se convierte en una carga social. O cuando cambien las condiciones del sector, porque cualquier sector puede tener sus altas y sus bajas como lo han tenido diferentes sectores. Y con toda la experiencia que tú tienes en el área sindical, sabes que hay momentos en que un sector está en bonanza. Es esplendoroso. Es esplendoroso. Es esplendoroso. Y es el momento de sacarle mayores beneficios a todos los que intervienen ahí, incluyendo los trabajadores. Y hay otro momento en que se deprime. Nos llama la atención porque hay una serie de condiciones que no se dan a conocer dentro del sector turístico. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el todo incluido, con la contratación del todo incluido, lo que tiene que ver con la contratación del hospedaje desde una agencia de viaje, desde un tour operador, desde fuera del país, que cualquiera cree que el dueño del hotel, porque hay que también decirlo a favor del dueño del hotel, del dueño del resort, creen que están lavando oro porque están llenos de gente. Y resulta y viene a ser que la modalidad de contratación para mantenerse lleno, tampoco a ellos le deja ese nivel de ganancia tan alto, a ellos mismos, porque esos son otros elementos que están dentro de esa industria, que los tour operadores, el dinero que pagan es una partida miserable de la contratación, porque el resto se queda afuera, ese dinero no llega al país, ese dinero no circula en el país. Es más, muchas veces de la contratación de habitaciones, circula más dinero en el país con lo que gasta el turista, estando en esos días, que con la ocupación hotelera propiamente dicha, claro, el hotel si se mantiene lleno el año entero, no le va mal, pero no es el año entero también, es temporada. O sea, es como un sector, por eso era que hacía la pregunta, complejo, que no es tan simple como decir, bueno, vamos a poner un salario bueno a todos los trabajadores del sector hotelero, porque, y cuando baja la temporada, y cuando cae a la mitad, o cuando cae a un 30%, porque hay temporada en que es menos de un 33% de ocupación que tienen. ¿Que ellos paran el personal? Sí, pero por eso es que estoy diciendo, ¿qué hacer para mantener un trabajador en condiciones, en condiciones, en términos de remuneración, de ingreso, de protección, de seguridad, con un tipo de negocio, con un tipo de empresa, que no opera en las mismas condiciones de ganancia el año entero? Porque una minera, vamos a suponer, por decir cualquier cosa, una minera, mientras tenga material para extraer, vamos a suponer, puede durar el año entero, extrayendo mineral, produciendo, ganando, y depende de la operatividad que tenga, nada más. Eso no pasa con los hoteles. Una zona franca también puede ser igual, que tiene buen pedido por cinco años, y dentro de esos cinco años, con contrato que tiene anualizado, va a recibir unos buenos ingresos, o la cuota azucarera, mientras tengo el contrato asegurado, de que tengo una cuota azucarera entregándola por cinco años, a Estados Unidos, y incluso están establecidos hasta los precios de la cuota por año. Yo puedo garantizar, sobre la base de esos ingresos, la estabilidad y el pago salarial a esos trabajadores. El sector hotelero no es así. Por eso es que, cuando se brega con temas salariales, uno tiene que bregar con complejidades, que no son tan fáciles, ¿verdad?, como declararlas, ¿verdad? Sino que uno se encuentra con elementos que son totalmente discordantes. Lo que hemos dicho siempre del caso zona franca y sector turístico, que a ellos no se les compadece ya un salario, por ejemplo, diferenciado del resto de la grande empresa. Esto partiendo de que, como quieren, en el país ninguno de los salarios son grandes salarios, en definitiva, ¿verdad? Son salarios dentro de un marco evidentemente controlable. Pero, sí les recalgo, ¿verdad?, en el sector turístico, trabajador, lo que te habla es, en definitiva, esa muchacha de los 14 mil pesos, a nivel, ¿tú sabes qué está pensando ella? Es que con el hotel abierto, del 10% ella va a alcanzar algo, algo, no todo, porque también pasa su manejo, ¿eh?, de los dueños, pasa también. Pero que va a tener también otro ingreso por otra vía, por la denominada propina voluntaria también. Y que ella, mientras eso esté abierto ahí, y con flujo de personas, y con flujo de personas, ella no va a estar definitivamente tan mal parada. Nosotros vamos a tener que agradecer a Pepe que estuviera con nosotros. Y qué alegría. ¡Gracias!